¡Suéltalo! ¡Ya! Sí, tranquilo, tío. No hay problema. ¡Eh! No hay ningún problema. ¿Quién eres? Star-Lord. ¿Quién? Star-Lord, tío. ¿El farajido legendario? ¡Ah, déjalo! Hemos detenido a estos cinco en Sandar. Escuchad los antecedentes. Drax, alias el Destructor. Desde que mataron a su esposa y a su familia, va por la galaxia enfurecido, buscando venganza. Gamora, soldado. Asesina a sueldo. Buscada por más de una docena de homicidios. Rocket, buscado por más de 50 cargos por robo de vehículos y fugas de prisión. ¿Y eso qué es? Groot. Ha viajado últimamente como planta músculo personal de Rocket. Peter Jason Quinn. También conocido como Star-Lord. ¿Quién le llama así? Solo él mismo. Se le busca principalmente por cargos de agresión, embriaguez en público y... Star. Lo siento. No sabía cómo funcionaba esta máquina. ¡Eh, eh, eh! Eso es mío. Idiota. ¡Eh! ¡Quítate esos auriculares! ¡Ahora! Se hacen llamar los guardianes de la galaxia. Vaya panda de pringados. ¡I'm hooked on a feeling! ¡I'm high on believing! ¡That you're in love with me! ¡Suscríbete al canal!